Tú eres un individuo, no superior, no inferior, único. Oya es una multinacional japonesa líder en tecnología óptica. Desde hace 70 años, desde su fundación, Oya tienen el ADN, el ofrecer la mejor visión posible al usuario. Las lentes de Unicu aportan al mercado, dicho de forma muy sencilla, el máximo confort visual. Hay un concepto clave en Unicu, que es la integración. Por un lado, la última tecnología en óptica, y por otro lado, con la impresión 3D. De hecho, el proceso es el siguiente. Primero, mediante un avanzado escáner, se escanea la fisonomía del paciente. En función de eso, se diseñan las lentes a medida de esa fisonomía. Y en función de esas lentes, se diseña y se imprime en tres dimensiones la montura a medida de esas lentes. Es decir, primero la lente, en función de la fisonomía, y luego la montura alrededor de esta lente. Ese proceso, eso es lo que se llama, es lo característico de Unicu, y que llamamos vision-centric, o centrado en la visión. Una experiencia visual óptima, y el máximo grado de personalización. Teniendo Oya, la tecnología óptica capaz de desarrollar la mejor lente, la más personalizada, lo que hicimos fue buscar un socio, el mejor socio, para fabricar estas monturas en 3D. Por eso contactamos con Materialize, la compañía líder en impresión 3D desde hace más de 25 años. En la actualidad existen tres colecciones, pero la plataforma es abierta. Unicu by Hood es la primera colección, sinónimo de diseño, tecnología, minimalista y elegante. Cabrio aporta detalles divertidos, está alineada con la moda y ofrece un diseño ergonómico. Por Green, la más reciente incorporación tiene una exquisita estética, con una fuerte herencia danesa. Los beneficios del escaneado facial se notan sobre tono en el diseño de la montura. El color y el acabado se pueden elegir para que se ajuste al estilo individual de cada persona. En la pantalla, además, se visualiza una imagen virtual del aspecto del cliente con las gafas seleccionadas, lo que garantiza una completa satisfacción. Gracias a la producción 3D, cada montura es única, ya que además del diseño, color y acabado, la forma y tamaño se ajustan para cada persona. Son gafas que anteponen y mejoran la visión por encima de todo. No es necesario tener stocks de monturas en el punto de venta más allá de las muestras físicas. Se puede ver uno mismo con sus gafas de forma virtual, convirtiendo todo este proceso de venta en algo interactivo. Con el lanzamiento de Unico, Oya busca aportarles diferenciación y soporte para su negocio. Unico encaja perfectamente con nuestra idea de máximo confort visual. Las personas que acuden a Optica 2000 saben que esta es la óptica del corte inglés y por lo tanto confían en el nivel profesional y garantía de productos y servicios. Los visitan porque tienen un problema visual, no ven bien. Buscamos soluciones que resuelvan la problemática planteada con el objetivo de proporcionar el máximo confort visual para hacerles la vida más agradable. Con la llegada de Unico ahora, ampliamos nuestra red de distribución y lo vamos a hacer en dos tiendas emblemáticas para nosotros. La tienda del corte inglés de Pozuelo, en Madrid, y la tienda de Optica 2000 en Consejo de San José de Gracia, en Barcelona. Nuestra experiencia como pioneros en España y Portugal en llevar al consumidor las gafas personalizadas hechas a medida en empresas 3D es muy positiva. Nuestros clientes aprecian como alto valor el hecho de estrenar una gafa única en todos los sentidos. La adaptación de la montura a la lente oftálmica favorece un resultado óptimo de visión y confort. La adaptación sincronizada, mi deporte, busca la perfección, busca la armonía, busca personalizar una coreografía, ¿no? Y exactamente en la óptica se busca precisamente eso, ¿no? La perfección en la visión, la perfección en que la montura vaya armónicamente a tu rostro. Sobre todo las cualidades que busco a la hora de elegir unas gafas es que me sienta a gusto, que me vea guapa y que sean cómodas y vayan conmigo, ¿no? Con mi día a día, con mi ritmo, con todo, ¿no? Pues es muy importante poder personalizar la montura y las lentes porque al final es algo que vas a llevar todos los días o las máximas horas posibles. Tengo bastantes amistades que me dicen que estoy más guapa con gafas que sin. Para mí es un complemento que te viste, ¿no? Y en según qué momentos, pues te ves bien, te ves mejor. Una buena visión en mi trabajo es realmente importantísimo porque mi trabajo conlleva una atención al detalle que es constante. La razón de elegir Uniku es realmente, y viniendo desde mi perspectiva de diseñador que ha hecho toda su vida costura, toda su vida profesional costura y que hace todo, una parte importantísima de mi trabajo es hacer la medida, es por cómo adaptan la lente a tus necesidades, tanto a tus necesidades vitales, de ocio, de trabajo y sobre todo por la gran tecnología que aplican a este detalle en concreto. La tecnología 3D ha llegado al mundo de diseño y lo está revolucionando desde muchas facetas. Como diseñador también hay algo que me fascina de la tecnología en sí y es que es una tecnología muy sostenible y muy eficiente. Es evidente que cada vez estamos personalizando mucho más todos nuestros productos y es una corriente que seguirá sobre todo en las marcas de lujo y en las marcas de alto nivel. No tenemos que olvidar que una de las bazas importantes en el diseño de Uniku es que empiezan personalizándote la lente, con lo cual es la manera de obtener el máximo confort a algo que necesitas y que además te puedes olvidar de que lo llevas, porque realmente no pesan, están hechas en una poliamida que es un material muy interesante, hay una gama cromática también muy favorecedora, pero sobre todo lo importante es que la lente se adapte a ti.